Hoy no va a ser un buen día Hoy no Hoy no va a ser trueno Tu puta madre, hijo de puta Electromotor Hoy no va a ser un buen día Hoy veo la muerte Me estás echando en cada esquina la muerte, tío Estoy bien, ¿qué potra tienes? Además que sí Mil temblades, nada Le he metido un puñetazo en la puta boca Y se ha salido el pozo Estoy Cambio el warthorn y me hace trueno Es que mando huevos, hijo de puta Madre mía A ver, voy a Voy a meter el buen turbo Madre mía, no sé qué hacer Gente, ¿qué meto para No tener tanta debilidad a tierra? Es que tengo debilidad con O sea, si meto al hundum Debilidad a tierra Si meto al monferno Debilidad a tierra Podría meter al giarados Pero tiene una mierda de ataques Gwingun lo mismo Flygon Sí, pero si O sea, tendría mucha debilidad A hielo ahora ¿Qué hago? Quito al jolton, supongo, ¿no? Porque a Tec lo tengo para abrir Así que jolton Es muy bueno Jolton Pero Vale Lo voy a dejar así Uuuh Guau, guau, guau Veo la muerte Veo la muerte No, hoy Hoy igual Diez minutitos Nada, hasta las diez Son tres horitas Pero Me tengo que calmar un poco Hola, mi nombre es Hijo de puta Y te voy a matar Así que comienza la prueba Vale, nos dan al lapras Y tenemos que hacer Lo de los Wishiwasis Que por cierto Me encanta Wishiwasi Ojalá me toque alguno Aunque tengo 25.000 Pokémon de agua Así que que no me toque Eh, pero Wishiwasi Me gusta un montón Por su pasiva La pasiva Banco Siempre que Que juego a esto Me capturo un Wishiwasi Vale, ahora Vamos a quitar El turbo Bueno, lo voy a poner otra vez Está todo correcto por aquí El volumen Bien, todo bien, ¿no? Vale Mucho cuidado Porque estos gilipollas Son entrenadores Y yo diría De saltármelos E ir directamente A por la prueba Pero lo voy a hacer Porque soy gilipollas Aunque ¿Qué cojones? Voy a ir debilitado A la prueba Voy a hacer la prueba directamente Y luego ya pelearé Contra los entrenadores Vale, esta se esquiva así Y así Luego haré los combates Contra entrenadores Porque primero Primero el dominante Por si acaso Vale, tenemos que ir A los dos Bordices estos Y pelear contra Los dos Pokémon Que nos salgan Vale, este era tipo Planta Puro, creo Este tipo de Pokémon No los conozco mucho Porque creo que son De cuarta, quinta o sexta generación Y De tercera todavía Conozco un poco Pero de estas generaciones Vamos a hacerle directamente El Poder Z A ver si lo mato Y a tomar por culo No, no me voy a Hidropulso Es más rápido que yo No me voy a poner a hacer cambios Ni polladas Vale Poder Z Planta puro Eso es ¿Con quién empiezas? Luxio Sí Y es más rápido que yo Vale Pero tengo Roca Veloz Que yo sepa Planta era débil a Roca Pero Ahora no Por algún motivo No sé Es que en la primera generación Siempre que había un Venus O algo así Le tiraba Le tiraba avalancha Lanzarrocos Algo así Y me lo violaba Supongo que Creo que Roca era Muy potente contra Veneno Y como Venus Planta Veneno Por eso tengo la confusión Igual que con Gengar Gengar Como era el único fantasma Y era fantasma veneno Yo siempre le hacía ataques psíquicos Y me lo cargaba Y creo que fantasma No es débil contra psíquico O no tengo ni puta idea Me tengo que aprender La tabla de tipos De hecho debería hacer el stream Con En la pantalla secundaria Con la tabla de tipos Vale Azumaril Y yo estoy abriendo Con Luxio No no Ja ja Ya lo hablamos ayer Roca era eficaz A bicho A planta Pero es que La primera y segunda generación Me han frito el puto cerebro Tío Ahora tengo La tabla de tipos La tengo muy jodida Sobre todo por la primera generación Por lo que he dicho Solo había un fantasma Solo estaban Gashley, Haunter y Gengar Y eran fantasma veneno Entonces yo ya no sé Si psíquico es muy fuerte Contra fantasma O le hacía mucho efecto Porque es muy efectivo Contra veneno Igual con En la primera generación Casi todo eran Planta veneno Entonces No sé si es que Roca era muy fuerte Contra veneno O era muy fuerte Contra planta O a saber Agua hada Sé que hasta Marryl era agua Pero lo de agua hada No lo sabía O sea que Si la Lucha es débil O sea no le hace nada A hada creo ¿No? O era daño normal Si le hace daño normal Le meto el poder Z Y a tomar por culo No tengo ni puta idea Así que se lo voy a meter igualmente Porque si No no Ok Eh Bah es que debería aprender a jugar esto tío No le voy a quitar una mierda porque no es muy eficaz Cierto Tenía razón No sé qué Ha disminuido mucho porque no me da tiempo a verlo con el Con el puto turbo Vale vamos a cambiar a Si tuviera algún ataque eléctrico No ahí tengo todo Vale vamos a cambiar Lucha es débil Recordaba bien entonces Vale Garrek no porque ataque tipo agua al pozo Jonacles no porque ataque tipo agua al pozo Y Jae tampoco porque rayo aurora y Jae 3 muere Y me ha hecho un ataque tipo hada Con guard que tengo Fuego hielo bicho Pulso hombrío Vale voy a asegurar con chupabilas como siempre Cuando no sé qué hacer Sacamos a guard shiny y me como un trueno Pataleta Es tipo lucha Vale no me hace mucho Menos mal Chupavidas He tomado por culo Chupavidas es débil Ah shit Joder se me olvida que es tipo bicho Me parece que hoy estoy espesito Hoy estoy muy espesito Utilizad el comando si me queréis hablar en puño fuego Si me queréis hablar en tiempo real Porque hoy estoy espesito Y hoy voy a morir Como me dejéis a mi bola Hoy muero Siniestro es Contra hada Va jodido Si te gusta mi mierda de all flow Eso es automático Ah con calmavik Hoy no es mi día tío Hoy no es mi día Siniestro si no Porque fuego no le puedo hacer Porque es tipo agua Hielo no le puedo hacer Chupavidas tampoco Solo me queda pulso hombrío O cambiar Todo lo que tiene Gore es debil Lo que esperaba Gracias tío Contra hada cero y algo más Acero y algo más No tengo nada cero Y no tengo nada eléctrico Veneno No tengo nada veneno Joder es que el que tenía veneno en X Era Númel Que era ya E1.0 Guay me quema Dios Vale Ataque a la mitad Mil temblores supongo Si Eso es Bueno Con otro se muere Da igual Me están contestando Putos Pokémon Aislados Encima ahora tengo Aguar quemado No puedo salir de la prueba Una vez ha empezado ¿No gente? Creo que no O sea que El Electribeer Está Jodidamente muerto No le voy a poder sacar Voy a mirar A ver si tengo Antiquemaduras Para poder curarle En algún turno Antiquemaduras Antiquemad Solo tengo uno Lo usaré si lo necesito Cien por cien Vamos a revisar Como tengo al equipo No necesito antiquemad Tengo uno Vale Tengo a Tech Todavía Más o menos entero Vamos a seguir así Espero que no me jodan mucho Vamos con el ¿Este era el segundo? Este era el segundo Vale Los Wishiwasi Impostor bajaron Y ahora yo tenía que bajar ¿Por qué zona? Por la izquierda supongo No Es gilipollas Tenía que desembarcar aquí Eso es Un super útil Revivir para un lock Vale No Pokémon No Pokémon No Pokémon Ahí está Segunda fase de la prueba Y se viene El legendario Vibraba Que es La prebo de Flygon Si es la prebo de Flygon Tiene que ser Tierra Dragón O igual no es Dragón todavía Pero Tierra Casi seguro Le voy a hacer Poder Z No espera Es tierra Entonces igual tiene terremoto Y me jode al Tech Lo han sorteado de una Tierra Dragón Joder Es que no sé Hoy no me sé la tabla Tipo Tío ¿Tengo algo de hielo? No Algo de agua No le quitaría mucho Espera Tengo algo dragón Tengo Mete a War y puño de hielo Sí Esa es la puta solución Joder Está jugando Jonakles No estoy jugando yo Está jugando Jonakles War con puño de hielo Jae también Están jugando Jar y Jar 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 Bins Están jugando Jae y Yonakles Garra Dragón Encima me Si hubiera sacado a No Si hubiera sacado a Jae Estaría Carving Roca Hada Si hubiera Yo quería sacar a Jae Porque tiene cola dragón Si hubiera sacado a Jae Si hubiera comido El ataque este Y hubiera muerto One-soteada Flipas La muerte persigue a Jae ¿Sabes qué? Quieres matarme Joder, ese juego No, no es Cosa mía Sorry por soplar el micro Capa mágica Esto no sé qué hace Vale Vamos a A focusear Tranquilízate Muere Bien Vale Y ahora Carving Tendrá La Quieres que haya Jae 4 No creo que me vayan a tocar 3 Altarias Eh Yonakles sube al 24 Se me ha olvidado que tengo el repartir experiencia activado del formidito Lo tengo que desactivar porque ya voy jodido Suficiente, ¿no? Colmilla Ignio Ataque de tipo fuego Y Yonakles va a tener Un ataque de tipo siniestro Y un ataque de tipo fuego Lo cual me viene de puta madre Colmilla Ignio 6595 Puede hacer que el objetivo retroceda o reciba canaduras Eso está bien Me vais a decir que le haga olvidar fisuras Probablemente Sí, ¿no? Carga fuera Cojonudo Ni me lo pienso Tengo que desactivar el repartir experiencia Porque me están subiendo todos al 24 Y tengo 3 pruebas por delante Me voy a pasar Rompecoraza eso Si sube la defensa Supongo No, lo baja Vale Subirá otra cosa Ataque ha aumentado mucho Ataque especial ha aumentado mucho Velocidad ha aumentado mucho Uh, esto es peligroso ahora Ah Quita carga Carga fuera Ok Vale Carbink Ojo Carbink es roca hadas Si me pongo a cambiar Igual hace otra vez ese ataque Y se ponen por 4 De todo Y si dejo a Ward Igual me lo mata No puedo hacerle la estrategia del chupavidas Porque no le quita nada Y no lo voy a matar de De oneshot Porque tendrá Sturdy Y se quedará un punto de vida Sí, mi mejor opción es hacer puñalelo 100% Ataque ala Vale Si con x2 de ataque subido me quita eso Lo único que yo no le quito demasiado Puño sombra Ward sobrevive Joder Yae, te voy a pagar un billete de Alemania Alemania-Madrid Y vas a jugar tú Sí, sí, sí Tenía Justo Lo que me dice Jonakles Es lo que tenía pensado hacer Se ha quitado defensa y defensa especial Sí, aún así no le quito una puta mierda ¿Dónde está? Con poción normal no Le voy a meter super Super de cantera Aparte tengo 8 Págaselo a Jonakles También Que estará más cerca Vale Ataque ala no me quitaba mucho Y estos son putos Pokémon normales Luego me falta el puto dominante Dominante con compañero Venga Que no tengas Sturdy Puño sombra Critical y al pozo Debería haberlo curado La quemadura Bien Vale A ver si pillamos un poco de ritmo Y puedo Ya he subido al 24 Tengo que desactivar el puto repartir experiencia Porque me voy a pasar con todos Consigue abrir tus cofres Para usar la mini opciones en directo Como emborrachar a Vendetta Y con matarlo a ejercicio No Matarlo a ejercicio Iba a ser que no Me voy a negar a hacer cualquier carta Salvo la del bíceps La de 6 en realidad No lo hago ni de coña ¿Por qué mierda se me pone esto? Putos menos Encima el mando no me está funcionando Vale Voy a guardar la partida No sé muy bien por qué Y vamos a ¿Qué quería yo hacer? No me acuerdo Supongo que continuar como un gilipollas Palmando Vale Siguiente Pokémon Y lo siguiente va a ser el puto dominante Todo debería ser random Esto era acero hadas Si no recuerdo mal Es de fácil experiencia Eso era lo que quería hacer Dios Pues ya basta que no Mata lo que es Estamos en el legendario lock A ver Sé que roca Lucha es Vende tranquilo que te chupo el pito Eso no sé si me tranquilizaría mucho ahora mismo A ver Lucha es muy efectivo contra roca Pero contra acero No, no Será todo lo contrario Quítale el repartir Tarde Debil a fuego y tierra Fuego y tierra Se va a morir de one shot Se va a morir de one shot No me gusta hacer cambios ya Desde que se me murió ya No me gusta hacer cambios ¿Eso qué es? Su crepe luminalia ¿Qué? Que me ha tirado un objeto Ahí se me ha tirado Dios Hijo de puta Ah, cojonudo Tu puta Dios 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 Que coste que me he ido a por un zumito Que me apetecía Bueno Aquí está el zumito Oye, sabes como se llaman Los habitantes de Barcelona Los habitantes de Barcelona Barcelonenses, supongo Bueno, vamos a vernos un zumito antes de puto morir Kartana por cierto era bicho El pokémon más rápido del juego Después de Ninjas Tenía la habilidad Una habilidad que se cheta cada turno a velocidad O algo así, no sé cómo se llamaba Y era bicho no sé qué A ver Ah, cojonudo Si sobrevivo, claro Porque van a ser más rápidos que yo ¿A quién matan? ¿A Kartana o a Magia Arna? Yo creo que a la Kartana Mata al Kartana primero que es más peligroso Colmilla inne para todos Memeo Yo sí que memeo Ah, qué rico zumito de piña Bueno Hora de morir Y yo he ido 18 años a un colegio de monjas Oh, Dios Siempre estaba castigado Seducción Ah, bueno Jonakles no se deja seducir Ah, por magia Bueno, vale Ah, ha estado bien ¿Eso qué hace? ¿Ataque especial es...? Ah, claro Encima con repartir experiencia Ah Ah, la muerte No es muy efectivo Ataque especial Bueno, eh, sí Toma Llama a otro Llama a otro Llama a otro collastic ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Oohh! ¡Oohh! ¡Oh, sí! ¡Aaah! ¡Al veintiocho todos! ¡Claro! ¡É Wickletas más! ¡Ah! Estoy enajenado Quiero matar Quiero matar humanos Ahora leo el chat Si es que hay algo Claro, subid todos, subid todos, pasaos de nivel Pasaos de nivel todos Claro que sí No voy a poder usar ningún Pokémon Y voy a perder el lock por no poder usar ningún Pokémon Llama, llama a otro, llama a otro Cartana, llama a otro Cartana Llama, llama, llama a otro, llama a otro Cartana Llama a otro Cartana, llámalo, llámalo, llámalo Llámalo, sí, sí, sí Llámalo Llama, llámalo, llámalo, llámalo Llama, llámalo, llámalo, llámalo Llama, llámalo, 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 llámalo Y ese chito es el ataque especial Hasta que falle Ahora leo el chat No sé, no tengo ganas Ahora Es un mito Al arido Al arido Al arido ¿Cuántos Cartanas ¿Cuántos Cartanas tienes en la agenda del móvil? ¿Eres una prostituta de Cartanas? Uff Tiene el especial en x4 Ya Tiene el especial en x4 Me está Me está Me está Me está envacelando Solo... Vale, gracias Espera que... Vale, vale Salpicadura Bueno Vendese mi vampiro y muérdeme el cuello Ahora voy Ahora voy, subo Ah, dios Si no son peligrosos, pero... El acojone Es el acojone Y el nivel 28 es el nivel 28 Pero... Osea, voy a hacer una pregunta muy chunga ¿Puedo desactivar desde aquí El repartir experiencia? Porque entonces Yo creía que solo se podía activar... Desactivar desde fuera Entonces igual he estado siendo gilipollas Si lo podía desactivar desde aquí De hecho no me aparece El repartir experiencia Osea que igual solo lo puedo desactivar desde fuera como pensaba Y no soy gilipollas Gato, cabrón Vale, si, solo lo puedo desactivar desde fuera Pues... Creo que por incomparecencia Por no poder ir a las siguientes pruebas Voy a palmar el bloque Porque me van a subir al 28 Voy a tener que usar los Pokémon menos entrenados Vale, vamos a leer el chat Con Milloibno para todos Menos mal que se ha aprendido con Millo... Justo antes Aprendió con Milloibno Y menos mal Bueno, pues se acaba el combate contra 4 Kartanas y un Magearna Todos al 28 Con Milloibno Con Milloibno Con Milloibno Con Milloibno YEN Para que no se trata Ya lo sois Todo assuming Henen Si Es Febr UN Paso